La diabetes es parte de mi familia. Muchos de mis hermanos la tienen. Mi madre está sufriendo ya algunas complicaciones de la misma. Mi esposo es sobreviviente de coma diabético. Él la desarrolló cuando cumplió 15 años. Pensé que yo sabía cómo controlarla, porque convivo con ella diariamente. Las personas que más amo la tienen. Y yo les ayudo a seleccionar los alimentos que se comen. Les hablo de las complicaciones y hasta hago actividad física con ellos. Además, he trabajado como educadora de diabetes por más de 10 años. La realidad es que yo no sabía lo que era vivir con la diabetes. No lo sabía. Hasta mi último embarazo, cuando me dijeron que tenía diabetes gestacional. En ese momento, pude entender el miedo, la negación y la incertidumbre que muchos pacientes me decían que sentían al ser diagnosticados. Yo sentí ese miedo. Ese miedo me impulsó a monitorear mi glucosa, mi alimentación y hacer actividad física. Mi esposo me dio todo su amor y su cuidado durante esos meses. En poco tiempo, pensé que había aprendido a hacerme cargo de mi diabetes. Pero no fue así. Un día, después de una cena deliciosa, me di cuenta que mi azúcar se había disparado hasta 200. ¿Qué pasó? Me pregunté. Me olvidé de mi diabetes. ¿Cómo llegué hasta este número? Por unos segundos, me acordé de las palabras de mi esposo. La diabetes es mi sombra. Si yo me olvido de ella, ella se hace presente. Y sí, yo misma lo comprobé. Se hace presente con sus complicaciones. Ya estoy convencida de que el control de la diabetes exige disciplina. Si tienes diabetes, pregúntate. ¿Prefieres controlarla o dejar que te controle? Y si decides controlarla, qué bueno, porque se trata de tu cuerpo, de tu vida y de tu familia. El tiempo que inviertas cuidando tu diabetes es tiempo que no gastarás en la oficina del médico ni en la sala de emergencias. Es tiempo que podrás disfrutar con aquellos que tanto amas. Gracias. 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 Gracias.